¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos. Invitarlos a todos ustedes este próximo 14 de marzo al desfile de la Tercera Edad. Recuerden llevar a los abuelitos familiares, será del Jardín Núñez al Jardín Libertad. Mi nombre es Carla Mariela Santos Estrada y soy embajadora de la cultura y la danza. Bienvenidos al Carnaval 2019.